Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Para mí como siempre estar una vez más junto a todos ustedes es una enorme alegría y por eso les doy una calle de cordial bienvenida. Y los invito a que se acomoden y se preparen para disfrutar de este nuevo especial en el que brevemente recordaremos la vez en la que River y Crusader definieron un torneo internacional mientras jugaban otro torneo internacional. Pero para que lo entiendan mejor, vayamos a la presentación y comencemos. La Recopa Sudamericana es un torneo internacional que lo juegan. El ganador de la Copa Libertadores y el ganador de la actual Copa Sudamericana. Su formato de competición desde su comienzo fue variando. Se jugó a partido único en Estados Unidos donde por ejemplo la ganó Boca. También a partido único pero en Japón donde por ejemplo también la ha ganado Vélez y también como se hace en la actualidad en partidos ida y vuelta obviamente en los estadios de los equipos que la definen. En el 97 Crusader se consagró campeón de la Copa Libertadores venciendo en la final a Sporting y Cristal de Perú. Y River ese mismo año ganó la Supercopa Sudamericana venciendo en la final a San Pablo de Brasil. En aquellos años, en el primer semestre del año, primero se jugaba la Copa Libertadores de América y en el segundo semestre, en aquel año 97, era la Supercopa Sudamericana que es el torneo que decimos que se jugaba durante el segundo semestre del año que finalizaba justamente ya casi con la Navidad y fin de año encima. Por esa razón siempre la Recopa se jugaba y se juega en realidad un año después de que ambos equipos hayan ganado la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana que repetimos en el año 97 era la Supercopa Sudamericana. Esto indicaba que en 1998 Crusader y River debían definir a la Recopa Sudamericana. Pero los problemas de calendario de un equipo y del otro y sobre todo que en el medio se disputara el Mundial de Fútbol de Francia en 98 hizo que no haya ninguna fecha que le venga bien ni a River ni a Cruzeiro y la Conmebol dijo que al menos en ese 98 la Recopa no se iba a jugar y en un momento se pensó que hasta iba a quedar vacante. Pero resulta que la Copa Mercosur del año 99, Copa que en el año 98 reemplazó a la Supercopa Sudamericana encontraba en el grupo A a River y a Cruzeiro junto a Racing y Palmeiras. Ahí los dirigentes de la Conmebol no tuvieron mejor idea que decir que dentro de esa fase de grupos de la Copa Mercosur de aquel año 99 tanto en el primer partido como en el segundo River y Cruzeiro definan la Supercopa que debían jugar en el año 98 y que correspondía a 1997. El primer partido entre River y Cruzeiro correspondiente a ese grupo A fue en la segunda fecha del mismo. Lo más inaudito de todo esto es que el cuerpo técnico de River y los jugadores se enteraron que estaba esta Recopa en juego prácticamente cuando el avión aterrizó en Brasil. Eso provocó un enojo muy grande de parte de Ramón Díaz porque al no estar enterado de que estaba la Recopa en juego y sobre todo porque los equipos argentinos nunca le dieron mucha bola a esta Copa Mercosur había llevado a este partido contra Cruzeiro mayoría de suplentes. En River por ejemplo ese día no jugaron Juan Pablo Ángel, Pablo Aymar y Mario Yepes. Visiblemente molestos tanto los jugadores como el cuerpo técnico salieron a jugar aquella noche en Belo Horizonte y las cosas para River no arrancaron nada bien. A los 12 minutos Cruzeiro convirtió el primer gol a través de Müller. Cuando finalizaba el primer tiempo fue expulsado en el conjunto brasileño Waldo lo que le daba cierta esperanza a River de ir con un jugador más aunque sea en búsqueda de un empate. Pero cuando finalizaba el partido a los 43 minutos en una jugada polémica porque Placente había quedado tirado en el piso en la mitad de la cancha y sin embargo los jugadores de Cruzeiro continuaron con la jugada Giovanni puso el 2 a 0 final. River se iba aquella noche de Brasil derrotado por dos goles a 0. Cuando hay una final ida y vuelta si en el resultado global terminan empatados en goles y sobre todo en aquella época en la que no valía doble el gol de visitante todo indica que vayan a penales. Pero acá también había otro signo de desorganización que llevó a que la recopa del 97 que debía jugarse en el 98 se termine jugando en el 99 y en medio de otro torneo internacional. Y es que si River la revancha la ganaba por dos goles en el resultado global quedaba empatado y todo indicaba que deberían definir por penales. Pero no, si eso ocurría el título, el campeón iba a quedar vacante. Por eso River aquel 23 de septiembre de 1999 en el Estadio Monumental debía ganar mínimamente por tres goles para llevarse la recopa sudamericana porque de esa Copa Mercosur ya había quedado eliminado en la fase de grupos. En el partido jugado en Belo Horizonte asistieron nada más que 8.000 personas. Aquella noche de fines de septiembre en el Monumental las tribunas también se encontraron bastante vacías. No había mucha motivación. River ya se encontraba afuera de la Copa Mercosur de aquel año y para poder obtener aquella recopa que estaba en juego esa noche debía ganar por tres goles pero Ramón Díaz ya había avisado que pondría, al igual que en Brasil un equipo completamente alternativo lo que a los hinchas realmente no lo motivó mucho. Como si fuera poco, a los 18 minutos Giovanni, el mismo que había convertido el segundo gol en Brasil abrió el marcador para Cruzeiro aquella noche. Sin mucha claridad, River intentaba, al menos por el honor llegar al empate. No quería irse derrotado de aquella Copa Mercosur y mucho menos perdiendo de local. Pero en el segundo tiempo llegó el segundo gol de Cruzeiro convertido de penal tras una infracción del Chino Garcés y el que lo convirtió fue Ramos para poner el 2 a 0 y un resultado ya prácticamente imposible de remontar para River. Sin embargo, el conjunto local seguía intentando. Al menos estuvo cerca del descuento aquella noche tras un remate de Castillo que dio en el travesaño. Cuando estaba finalizando el encuentro, Gustavo selló el 3 a 0 final de aquel partido y el 5 a 0 final del resultado global. El conjunto brasileño con 9 defiende River, con 10 juega Cruzeiro. Se está terminando el partido. La tiene Gustavo. Ojo y pasó. Gustavo liquida. Gustavo al arco. Ahora sí, Gustavo. ¡Gol! De esta manera, River se quedaba sin la Copa Mercosur pero sobre todo sin la Recopa Sudamericana. Y lo más curioso de todo esto es que la Copa esa noche a los jugadores de Cruzeiro no se la entregaron en el Estadio Monumental. Se la dieron cuando llegaron a Brasil. Y de esta manera, queridos amigos, hemos llegado al final de este especial en el que recordamos la vez en que River y Cruzeiro campeones de la Supercopa 97 y Libertadores 97 respectivamente. La Recopa Sudamericana del año 98 pero jugada en el año 99 y en el medio de la Copa Mercosur. Una situación completamente inaudita. Este video, como siempre les decimos, ha sido hecho con la única intención de informar y de entretener. Esperamos que les haya gustado. Si así fue, les pedimos de todo corazón, como siempre, que nos brinden su apoyo dándole me gusta al video, dejando un comentario acá abajo. Y si pueden, pero sobre todo si quieren, compartiéndolo en sus redes sociales para que nuestro canal pueda llegar a mucha más gente. Les mandamos un abrazo muy grande y será hasta el próximo especial. ¡Chau! ¡Gracias por ver el video! Gracias.